La ley básica La ley básica Puedes pensar que uno rompe con el sistema Pero en realidad lo que yo creo es que el sistema también está rompiendo con nosotros Vas descubriendo que lo que se dice, lo que te enseñan Lo que forma parte de esos contenidos transversales de la educación Es todo falso Todo lo que haces en tu vida, salvo apretar la tecla Enter Depende brutalmente de un sistema que te puede represaliar Tú tocas la tecla Enter y con eso consigues un coche, una casa, vacaciones Pero en realidad todo depende de que te sigan contratando para tocar la tecla Enter O sea, la sociedad de consumo nos ha consumido ya Y ya somos productores desechables ¿Qué has perdido? Por ejemplo, la capacidad de curarte porque dependes de la seguridad social No tienes ni idea de la botánica que tienes alrededor No puedes educar a tus hijos porque unos especialistas lo hacen No sabes hacer una casa No tienes un sitio donde cobijarte No tienes alimentos porque dependes de ir al supermercado Son todo como una especie de ramas sacerdotales Que se dedican cada una en su mundo a decir cómo se hacen las cosas No basta con construir un nuevo sitio También hay que ayudar a desmontar el sitio del que se proviene Para que dentro de lo posible no sea una trampa en la que siga cayendo la gente de forma gratuita Ahora lo que nos interesa es ya Negocio ya, ¿qué? No hay negocio, a otra cosa Y claro, realmente esa no es una forma muy inteligente de gestionar el único planeta que tenemos Si ahora mismo coges un árbol cualquiera y sacas una lista de los beneficios ecosistémicos que hace Pues claro, alucinas Coges cualquier pajarillo y por lo menos 20 o 30 cosas buenas se hace Ahora coges el ser humano y dices, bueno, ¿y el ser humano qué hace? ¿Qué beneficio ecosistémico tiene? Y te das cuenta que no tiene ninguno Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ese es el núcleo de nuestro proyecto Pues estamos en Burullosa, en Nava, Asturias Estábamos buscando un sitio y alguien nos habló de que estaba esta finca disponible Entonces nos dimos cuenta que es perfecta desde el punto de vista del Feng Shui y de la permacultura Y hicimos una oferta y tardaba un año en contestarnos Pero mientras tanto íbamos haciendo el diseño ya Y creo que este sitio es especial porque todavía queda algo de minifundio No hay demasiado acaparamiento de tierras Justamente lo que están haciendo los estados es lo contrario Si tú vía subvenciones subvenciones en función de los metros cuadrados Pues la gente lo que quiere es acaparar En Vallecas, nací allí La ruptura es de los dos lados También el sistema rompe contigo Te va dejando huérfano Es impotente a todas luces No puedes hacer nada Impotente en el sentido de todo Energético, educacional, religioso No puedes hacer nada Estás completamente vigilado Vas descubriendo que vives en una sociedad anómica Que lo que te han enseñado no tiene nada que ver con lo que funciona en la realidad Aunque luego hay alguna base que sí que puedes volver a recuperar con el tiempo Cuando sales de esa sociedad Yo llevo a la permacultura a través de Bill Mollison De los documentales de lados de Fukuoka Pero es como muy lento Y de repente la necesidad de hacer algo ya surge aproximadamente en el 2004 2004, 2005 Y sobre todo nos disparamos con el 2009 que empezamos en esta finca Hicimos en una de alquiler En otro sitio de aquí de Asturias durante un año y tal Pero nada, todo muy poquita cosa Pero ha sido un proceso ¿Qué es para mí la permacultura? Bueno, pues la última esperanza O sea, creo que la agricultura Siguiendo a Daniel Quinn y a John Ferzán No han demostrado todavía que son capaces de mantener a la humanidad viva Que solamente han ocupado el 1% de nuestra historia en la tierra Y creo que deberíamos centrarnos más en un sistema tipo recolector Digamos que siguiendo un poco la forestería análoga de Ranil Senanayake Que os recomiendo leer a todos Empiezas con muchas herbáceas O empiezas con mucha cosa pequeñita Como es la huerta y el huerto Pero eso se va sustituyendo lentamente Por un sistema de producción arbóreo Como el sistema decía antes Está rompiendo con nosotros O sea, la sociedad de consumo Nos ha consumido ya Y ya somos productores desechables ¿Qué es lo que te hace la permacultura? Pues lo que te hace es ver las interacciones entre las cosas Ver que tú dependes de otros seres Que no son solo seres humanos Empiezas a reconocer también tu capacidad de crear De modificar el medio Y de obtener las cosas que necesitas Entonces, en realidad lo que te hace es todo Lo que hace es que cambia tu forma de vida Aprovechamos agua No hay recibo de la luz Tienes que aprender un poco de electricidad Tienes que aprender un poco de fontanería Aprender de construcción En realidad te empodera en todo O sea, en todo No solamente no es sostenible Sino que la caída va a ser muy rápida O se rediseñan rápidamente O el colapso es, vamos, en mi opinión, inminente Y cuanto más grande la ciudad, más rápido Es un agujero negro de materiales y de energía Hay un dibujo muy interesante De los hermanos Urquía Unos arquitectos de la zona de Navarra En la cual se hace una simulación Entre una gran ciudad Y una persona que está en una uvi La persona que está en la uvi Todo le entra por tubo Una cosa igual es una ciudad, ¿no? O sea, tienes las ondas Por las cuales salen los restos fecales Del agua, de la electricidad Es un problema Si el 40% de lo que nosotros metemos en las ciudades como comida Lo acabamos tirando Y además lo acabamos tirando con un gasto energético para llevárnoslo O sea, no solamente necesitas fabricar la comida en un sitio en concreto En unas grandes cantidades y con unas condiciones tal Que ya hacen que una parte muy grande se tire ¿Has visto la peli esta que se llama La isla de las flores? El tomate plantado por el señor Suzuki Cambiado por dinero al supermercado Cambiado por el dinero que doña Anita cambió por los perfumes extraídos de las flores Rechazado para la salsa del cerdo Tirado a la basura Y rechazado por los cerdos como alimento Está ahora disponible para los seres humanos de la isla de las flores Lo que coloca a seres humanos después de los cerdos en la prioridad de elección de alimentos Es el hecho de no tener dinero ni dueño Pues es que estamos ahí Entonces, aunque tengamos el pulgar oponible y el telecéfalo altamente desarrollado Pues seguimos en una situación insostenible a todo punto ¿Y la ciudad qué es lo que hace? Pues lo amplifica Es un amplificador de la insostenibilidad Si es crecimiento no sostenible Nadie quiere coger el toro por los cuernos Nuestro dios es el dios del crecimiento Y de hecho el problema que le veo a Podemos Que tengo muchos amigos ahí Y creo que tienen cosas muy acertadas Es que yo si realmente tuviera que hacer un partido Haría un partido que se llamara No Podemos Podemos unas cosas pero no podemos otras Todo el mundo que cuando piensa en un 3% anual Pues está pensando que el crecimiento es el lineal Y en el fondo no es eso Se trata de un crecimiento exponencial Al 3% dentro de 28 años Todo tendría que ser el doble La población, los kilos de trigo, los litros de agua, todo El doble de coches, el doble de casas El doble de autopistas, de aeropuertos, de viajes, de todo Y eso, evidentemente, cuando está chocando con los límites del sistema físico Cuando el mundo es finito, pues es insostenible Vivimos en una fantasía Vivimos en una tecnofantasía El capitalismo hace como el niño cuando coge la mosca Que está volando y la coge la mano y la aprieta Y ya lo que ve ya no es una mosca Ya es una mosca muerta Pues eso es un poco lo que le pasa al capitalismo verde Entonces, no creo que pueda acabar con la producción local Porque lo que está acabando es el capitalismo en sí La producción local va a más La gente que venimos a la tierra Que estamos aterrizando Cada día somos más Y sobre todo con el concepto de no producir para vender Sino de producir De producir para la abundancia No para la escasez Porque en realidad Cuando produces para vender Lo que necesitas es la escasez Para que tu precio sea alto Entonces Es un sistema en su conjunto Que está acabado La autosuficiencia Depende de donde tengas tú la suficiencia Si tienes unas necesidades muy altas Pues claro Es imposible la autosuficiencia Si tus necesidades bajan Es mucho más sencillo Incluso puedes llegar a la abundancia Si necesitas mucho menos de lo que produces Y de hecho En un sitio como este Te das cuenta De que es más sencillo De lo que parece Tener un sobrante Entonces Como decía este chiquillo Que me gusta mucho Este ¿Cómo se llama este? Epicuro Como decía Epicuro Nada es suficiente Para quien lo suficiente es poco Euros Sí Bueno Los euros En mi opinión También tienen los días contados Incluso creo que yo lo voy a ver Dentro de mi vida Porque Cualquier moneda Se crea Siempre con el objetivo De cobrar un impuesto O sea La moneda y el impuesto Es lo mismo Y el El imperio romano Funciona también así Cogerle Pagas al soldado Con un Con una moneda Que es La que necesita El campesino Para pagar el impuesto Al imperio Entonces Hacer circular Es una forma impositiva De circulación Entonces Como yo creo que realmente Los estados Tienen Tal como los conocemos Hoy en día Tienen los días contados Y las grandes uniones Toda esta globalización Tienen los días contados Porque son insostenibles Como todo crecimiento Pues van a colapsar Entonces Creo que va a haber Otro tipo de monedas Que van a ser Monedas más locales Para mí este es un momento En el cual El alfiler está muy cerca De ti como mariposa Y del corcho En el que vas a quedar pillado O sea Vamos a ser como En el Museo de Ciencias Naturales Las mariposas en el corcho Donde te pille Te pillo ¿Por qué? Porque cada vez Vas teniendo menos Posibilidades de maniobra Cada vez estás más empobrecido Entonces Mi opinión Es que hay que salir Cuanto antes ya Y ir volviendo al campo De una forma Realista No basta con tener Una semilla No basta con tener Un terreno Tienes que aprender a cultivarlas Tienes que saber Cómo se seca el producto Eso precisa de un aprendizaje Y ese aprendizaje No es No gastar demasiado En sacar títulos Ni historias de esas Porque realmente No sirven de mucho De las ideas Que han puesto en práctica Otra gente Copias todo lo que puedas Luego Aprendizaje de la gente Del pueblo Al que has llegado Por ejemplo Yo aquí he aprendido A cabruñar A segar Y a cosas que son Verdaderamente útiles Mucho más útiles De lo que pueda parecer Sal ya Sal cuanto antes Y busca un lugar Conviértete en lugareño Ama un sitio Y lo demás viene Una mezclilla Una mezclilla No sentirse solo Por estar solo Y no ir demasiado acompañado Por no perder demasiada energía En esos procesos grupales Que al final Te impiden Darte cuenta De que formas parte Un colectivo mucho más amplio Si vas En bloque A un colectivo Tal Es muy fácil Que acabes jugando Al gran hermano Neorural Pues yo soy Ramón Mi afición y mi vida O sea Donde yo tengo Puesta Mi espíritu Es en la permacultura En matriz Soy ingeniero Y estamos aquí de paso Es un momento Para mí En el que Lo que conviene Es emboscarse Entonces nosotros Nos dedicamos A las emboscadas Nos emboscamos Aplausos 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 Gracias.